Hola mis cuponeros, como están? Mi nombre es Gloria y ya tienen mucho que no hago videos porque dejé de cuponear pero estamos en dólar general, estamos gastando 25 y te descuentan hoy sábado 5 dólares instantáneos esta será mi compra, solo creo que voy a pagar 10 dólares con 5 tenemos un cupón de 4 en 2, un cupón de bobo que te des quita el 4 este cuesta 10 dólares y me va a descontar un cupón de 2 dólares dejando toda mi compra por tan solo 10 dólares y algo esperemos que este sistema sea viejito porque ya tenía mucho que no venía a esta tienda pero yo quiero esos productos, los necesito, los ocupo entonces para mi va a ser una buena oferta